A una sesión más de Bienvejeciendo, el show en donde aprendemos sobre gerontología. ¿Por qué? Pues porque estamos encerrados y queremos utilizar ese tiempo para seguir creando y generando y compartiendo conocimientos sobre esta ciencia que tanto amamos. Así que vamos a hablar sobre vejeces, sobre envejecimientos, sobre personas mayores, sobre intercultural relacionado con el mundo de la gerontología desde una perspectiva pues fresca, tranquila, divertida. También vamos a intercambiar opiniones, eso es lo importante. Muy bien, yo soy Arturo Arcos. Voy a ver la noche de hoy, la noche miércoles de que es hoy, 26 de agosto. De agosto, más de seis meses en la pandemia. Y aquí seguimos. Aquí seguimos porque pues es importante estar así en seguridad todo este conocimiento. Voy a presentar a la invitada de la noche de hoy que es una persona a la que adoro con todo mi corazón porque me parece no nada más una expresión, sino también una gran, gran persona. Y de verdad tiene una cualidad humana que yo admiro muchísimo. Pero antes quiero invitarles a que formen parte de Bienvejecer, que se suscriban a nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. No olviden seguir a Bienvejecer, darle like, comentar, compartir nuestros videos. Todo esto para que una red más grande de personas interesadas en bienvejecer, en formar una red de red y por lo tanto que podamos envejecer juntos y mejor y más saludablemente y todo el envejecimiento. Así que no olviden suscribirse si no lo han hecho y compartir. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentar a mi invitada de hoy que de verdad estoy, no sé que estoy de tenerla aquí con nosotros. Y para mí es un placer también. Ustedes, ella es la psicoterapeuta Marta Pardo. Marta, buenas noches. ¿Cómo estás? Arturo, buenas noches. Estoy feliz de estar en tu programa. Gracias por invitarme. Me encanta que tú, siendo tan joven, estés tan metido en el mundo del adulto mayor y que con tu fuerza de joven y tu vitalidad nos traigas nueva sangre. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy feliz de que estés aquí, de verdad no tienes idea de lo que eres en este programa. Marta, para la gente que no te conoce todavía, cuéntanos un poquito más de ti. Claro que sí, Arturo, con gusto. Mira, yo soy doctora en psicología clínica, soy psicoterapeuta familiar y de pareja y posteriormente, después de, tengo como 40 años, 40 y tantos años en el campo de la psicología, en la psicoterapia y más o menos hace unos 25 años incursioné en el terreno de lo que me gusta llamar segunda mitad de la vida. Ahora hablaremos de eso, pero tiene que ver con el adulto, con el desarrollo emocional del adulto y de cómo le hacemos para envejecer bien. Entonces, esa ahora es mi pasión desde hace, te digo, 20 y tantos años. He tratado de aprender mucho el tema, como a mí me gusta mucho la investigación, la docencia y el trabajo clínico. Trato en los tres campos de ir aprendiendo y ejerciendo más cada día para incursionar en el terreno del adulto, tanto del adulto mediano como mayor. Y con el tiempo, pues creo que he aprendido bastante y creo que he podido, sin fundir esperanza a la gente, que podemos hacer muchas cosas los adultos mayores. Claro, claro. Fíjate que a mí me encanta si de algo ha servido toda esta situación que estamos atravesando con la pandemia. Oportunidad de dimensionar otra forma de envejecimiento y de vejecimiento, en la cual ya la persona mayor no nada más vamos a atender en su salud física y no nada más la vamos a ver con enfermedades y limitaciones, sino que pues ya hay más apertura para ver a la persona de manera integral y estamos reconociendo las necesidades sociales y la discriminación real que las personas mayores sufren, en la cual se les ve como frágiles o como incapaces de hacer las cosas, que está totalmente mal, ¿no? Ahora voy a preguntar a ti, pues esta idea, el nombre de esta charla, El Arte de Bienvejecer, es que pues tú acuñaste, que tú quisiste traer aquí, que pues en parte te lo agradezco porque pues es lo que pasa, pero cuéntame, ¿por qué quisiste ponerle en nuestra charla El Arte de Bienvejecer? Arturo, me emocionó tanto cuando me invitaste a tu programa Bienvejecer. Me encantó el juego de palabra, el juego de letras que hiciste. Es que en una sola palabra expresas un concepto muy amplio y muy bonito, ¿cómo envejecer bien? Me gustó muchísimo. Fíjate que yo aprecio mucho el juego de palabras, en especial porque tengo una hija que tiene el don del juego de palabras y no sabes cómo admiro que hasta en momentos muy difíciles de su vida, con un giro al lenguaje, compone los nubarrones. Entonces me he hecho sensible al término y cuando tú me invitaste a tu programa, pues más me gustó. Y sabes Arturo, que lo que pasa es que sí es un arte saber envejecer bien. Es un arte que tenemos que aprender, que ensayar y que ir aprendiendo poco a poco. No, no lo aprendemos así nomás. Además, lo que pasa es que traemos el concepto de que la suerte, el acaso, o no sé qué, nos hace envejecer bien o mal. Desde hace años hemos estado aprendiendo que a envejecer se aprende y cada día vamos aprendiendo más, pero lo tenemos que entender así y que mucho está en mis manos. Claro, y que como todas las artes, conforme a la práctica voy haciéndome mejor, ¿no? Claro, claro. Mira, algo básico es pensar que está en mis manos. Una vez que sé que está en mis manos, bueno, una buena parte, hay un porcentaje que no está en mis manos y que no está en las manos de nadie, ¿no? Mira, las personas expertas en actitud dicen que de lo que nos pasa, solamente del 10% no tenemos el control, o sea, no está en nuestras manos. Fíjate qué pequeño porcentaje, solamente un 10%. Y el 90% es la actitud con la que enfrentamos este 10%. Eso nos coloca a nosotros la responsabilidad de muchas cosas que antes nos gustaba colocar en otro lado. Ya nos, es la suerte, la mala suerte, el acaso, el porvenir. Pero en el momento que sé yo que con mi 90% o con mucho de mi porcentaje puedo yo hacer algo bueno de mi vida, malo de mi vida, de mi envejecimiento, de mi juventud y de mi vida, en ese momento que me entra la responsabilidad, pues ahora sí, a ver qué hago con eso. Entonces es muy importante este concepto. Lo tengo en mí, mucho del concepto está en mis manos. Exacto. Muchas veces en este canal hemos hablado sobre esta parte de tomar el control con tu envejecimiento en tus propias manos. Y a lo mejor a veces hemos utilizado un lenguaje que es pues un poquito fuerte, cuídate tú porque está en tus manos, que tú envejezcas bien y no esperes a que mi hijo me va a cuidar. Mi hijo me va a cuidar. No, tienes que ser tú. Y como pues el mismo título de la charla, a través de la palabra arte, tienes que practicar cada día y hacer para que cuando llegues a la vejez, pues ahora sí estés bien envejeciendo, ¿no? Yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando una persona quiere aprender a atender el violín o cuando quiere aprender a hablar un idioma nuevo o a dominar un deporte. Si tú comienzas a practicar tu envejecimiento desde muchos años antes y te preparas, si eres consciente de tu vejez desde tiempo antes, entonces pues vas a llegar a tu vejez un mayor experto en el tema. Y por lo tanto tienes más probabilidades de ser, de bienvejecer. Pero si nada más quieres empezar a bienvejecer a partir de los 60, 70, 80 años, pues si hay algo que vas a poder aprender, pero tener menos tiempo para dominar el arte justo de bienvejecer, ¿no? Por supuesto. Mira, ahora que lo estás expresando de esta manera, quisiera yo también introducir un término. Mira, es como una alcancía. Nada más que solo pensamos en un alcancía en términos económicos, pero para bienvejecer tenemos que tener nuestra alcancía, ¿sí? Entonces mi bienvejecimiento va a tener que ver con lo que yo le voy poniendo cada día, pero desde que soy joven, ¿sí? Y es un ángel que voy a ir haciendo diariamente. Claro. Te están mandando muchos saludos. Mireia Monroy, saludos. Marta, un abrazo. Noelia Rodríguez, saludos desde Monterrey. Es necesario aprender y estar listos a envejecer con una actitud positiva, disfrutar de cada etapa de nuestra vida. Buenas noches. Saludos desde Monterrey. Saludos a todas las personas que ya nos acompañan. Y estamos tratando de introducir un usuario que tal no sale. Puse en los comentarios fijados hasta arriba el link para... Si tú quieres hacer una pregunta en vivo, o sea, si te quieres unir a esta transmisión y que aparezcas aquí, esa pregunta directamente para Marta, dale click a ese link y se te va a abrir Zoom y te puedes unir a la otra pregunta. Así que únete a nuestra charla o puedes hacer la pregunta a través del chat. ¿Ok? Marta, ¿qué es lo más importante en tu opinión? ¿Qué es lo más importante para bienvejecer? Bueno, mira, creo que se consta de varias partes, pero una de ellas que a mí me ha servido mucho es entender la responsabilidad que yo tengo en esto. Y ya lo estamos hablando. Es importantísimo, Arturo, mi actitud ante esto. Voy a hablar en este momento de la pandemia para relativizar. Mira, si yo ahorita considero que la pandemia es todo y que ya me llevó y ya me revolcó, pues ya me revolcó. Pero si yo pienso que solamente es un 10% de lo que me pasa y que con mi 90 puedo hacer algo bueno o malo de ella, ya me cambió la perspectiva. Y entonces ya puedo yo hacer o no hacer algo con eso. Entonces, fíjate, si yo aprendo a ver así los problemas, por muy grandes que sean, ya va a estar en mis manos. Y cuando esté en mis manos, pues aguas, porque como ya soy responsable, ya no le puedo echar la culpa a nadie. Ya no puedo decir, ah, tú eres el culpable, ah, tú también eres culpable. No, la responsable soy yo. Entonces, mira, este concepto me ha sido muy importante. Y de ahí entonces derivar en más pequeños conceptos. Por ejemplo, la alcancía. La alcancía pueden ser varias alcancías. Una de ellas es cómo cuido mi salud. Sí, esto pues cada vez se habla más, pero realmente es algo importante. Y la salud también se subdivide en muchas cosas que tienen que ver con el ejercicio, con la nutrición, con el dormir bien. Y con, por ejemplo, con tratar de estar lo más en calma posible. Esto que intuitivamente ya lo hemos venido sabiendo desde hace mucho, últimamente ya se sabe con bases científicas que tiene un fundamento muy especial. Entonces, debo creer en él. No es nada más lo que tú y yo estemos hablando aquí, sino realmente es algo con bases científicas que nos dicen, en base de muchos estudios que se han hecho, que esto es un hecho y es verdad. Entonces, la salud es importantísima. Ahora, algo también muy importante, Arturo, es tener un proyecto de vida. En la medida de que yo tengo un proyecto de vida, ya cambió la cosa. Mira, en mi experiencia profesional, con tantas personas que he visto en el consultorio, con tantas personas que cruzan por mi vida, en mi familia, en mis amistades, y a lo largo de tantos años, sí te das cuenta que las personas con un proyecto de vida son diferentes y tienen mejor salud que las personas que no. Ahora, también, esto se va a subdividir porque yo puedo tener un proyecto del día de hoy o, por ejemplo, nuestro proyecto de la noche de hoy, Arturo, que estamos hablando, compartiendo con tanto público el proyecto Bienvejecer, que me parece fantástico, o también el proyecto de vida, que ya es una cosa más grande. Pero fíjate, ya el saber que hoy íbamos a tener esta charla me hizo amanecer contenta. A mí también. ¡Ey, a mí también! Entonces, fíjate cómo, a niveles pequeñitos y a niveles grandes, el tener un proyecto cambia la vida. Entonces, fíjate, mi proyecto de hoy en la noche era mi charla contigo y con tu público, para que todos bienvejezcamos. Es una invitación aprender ese arte. Bueno, ahora, ¿cómo eso se puede generalizar a mi proyecto mayor de vida? Entonces, fíjate, esta es una charla que tiene que ver con años de estudio míos que me he metido a este tema desde el punto de vista emocional, principalmente ya que soy psicóloga. Entonces, lo he estudiado desde el punto de vista emocional especialmente. Entonces, yo ya tengo ahí un proyecto que me permite ir conociendo más lo que le pasa al adulto y ofreciéndole mejores respuestas. Eso se convierte en un proyecto ya de vida y en mi caso ya se ha convertido en mi misión de vida, Arturo. ¿No te imaginas qué importante es para mí saber que puedo seguir aprendiendo para transmitir esperanza, para transmitir que creamos en nosotros mismos, que confiemos que podemos bienvejecer bien si tomamos la vida y el control en nuestras manos? Tomar el control. Cuando me da pasar, lo voy a poder enfrentar mejor si tengo esta actitud. Tomar el control. Esto que a veces las personas, cuando no, 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 no. Esto que a veces la sociedad nos dice que el mayor ya no tiene. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad me da y ya las limitaciones, que son puros estereotipos también, porque vejez no es nada. Pero aquí me encanta porque tú estás diciendo para bienvejecer, entonces tengo que concentrarme en mi presencia, en las situaciones que estoy viviendo ahora, en la edad que tengo, pero también tengo que tener un tenero. Hay mucha gente mayor que por ejemplo se jubila o llega y dice, bueno, pues ya para aquí ya es nada más esperar la muerte. Pero pues no es así. ¿Por qué? Porque la muerte llega, seguimos con vida y hay que seguir avanzando y aprendiendo y vinculándonos con la gente porque de lo contrario ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a venir para abajo, ¿no? Por supuesto. Y fíjate, Arturo, qué bueno que lo mencionas. Hay un psicólogo del arte en Harvard que habla de esta situación. Él habla de la actitud y la divide en dos y nos dice, bueno, tú puedes tener una actitud de arco, así con esta forma de arco, en que voy empezando mi vida, creciendo, desarrollándome, armando muchos proyectos, llego a la cima y al llegar a la cima si necesariamente creo que ya nada más me queda el declive, empiezo a declinar. ¿Sí? Y entonces ya yo misma empiezo a generar mi muerte en vida, aún aquí arriba, todavía me falta todo esto, ya empiezo yo a tener una actitud, ya acabé de estar, ya no tengo nada por hacer, me jubilo de la vida, me jubilo de todo y ya no me pidan más. Él nos invita a tener una actitud de escalera, mirando hacia arriba y hacia la luz. Ahora, esta escalera hacia arriba y hacia la luz puede tener peldaños rotos, puedo a veces subir unos pasos para adelante y otros para atrás, eso no importa, Arturo, es mi visión, que si ya pensé que en el arco ya voy necesariamente al declive, con esta otra visión es voy para arriba, ¿sí? Y no importa lo que pase, yo voy para arriba y hacia la luz, hacia la luminosidad, hacia el sol, digamos. Y esto es importante, voy hacia el sol porque el sol me va a dar la luz para seguir adelante, me va a dar la fuerza, las vitaminas. Claro. A mí me gusta mucho examinar la actitud en esto, comparando estos dos conceptos porque explica muy bien precisamente lo que estabas tú diciendo. Entonces, realmente nos lo explica muy bien de manera que yo invitaría al público que nos está viendo que vaya por la vida pensando en estas dos imágenes. Me encanta invitar a la gente a pensar en imágenes. Arco y ya voy de bajada y voy de subida que de repente caigo y bajo, sí, pero sigo para arriba. O de repente que a lo mejor ya vas avanzando un poquito más de esto más. Pero ahí sigues, ¿no? Avanzando y avanzando y avanzando. Por supuesto, mira que tienes tú mucha razón, ¿no? Si yo pienso que, ya llegué a mi máximo para abajo. Y esta palabra sí la escuchamos mucho cuando hablamos de vejez, ¿no? El tema del declive en las capacidades, el declive de la vida. Ya la persona llegó a su máximo máximo de los 40 a los 50 y ya de ahí deterioro, discapacidad, enfermedad, es más lento, se le olvidan las cosas. Y así es como vemos la vejez. Y si así vemos la vejez, pues así vamos a envejecer, ¿no? La profecía autocumplida, dicen por ahí en psicología, ¿no? Si yo digo que envejecimiento es deterioro, pues voy a envejecer deteriorado. La verdad es seguir avanzando y subiendo en esta escalera hacia el sol, como dices tú, pues siempre va a tener otro peldaño que subir. Claro. Y fíjate, Arturo, es que si yo me lo creo, eso lo voy a empezar a vivir, lo que yo me crea, lo que esto sea. Y si yo creo que hasta aquí llegué y ya no me pidas más, porque hasta aquí llegué, y además ya voy para abajo, así es. Y por eso hay varios tipos de personas, los que bienvejecen, van por la escalera hacia arriba y hacia el sol, hacia la luz. Claro. Y los que van ya, los que van nada más para abajo. Quiero leer a él, están escribiendo, nos dice aquí Benny, por la pandemia estuve hospitalizada y me di cuenta de la importancia de llevar, de llevar un momento, porque el pronóstico de vida es más favorable. Valoremos y empecemos hoy. Nunca, 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 por compartir tu historia. Xochitl, Cárdenas, Marta, creo que cuando estuvimos jóvenes, digamos en los 40, 40, en la vejez. Eso es cierto, ¿no? Muchas veces no pensamos que tenemos que enfrentar la vejez. Muchas veces la forma en como vemos la vejez es decir, esto justo, ¿no? Ya voy para abajo, pero no, no, voy a prepararme porque todavía queda escalera. Exacto. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Cómo me preparo? ¿Qué tengo que cambiar? Si mi visión era uy, ya viene la vejez, ya voy para abajo, pues entonces me preparo para la enfermedad, pero si mi mentalidad es uy, ya viene la vejez y tengo que seguir, ¿cómo me puedo preparar para eso? Claro, y entonces Arturo viene un concepto que me encantaría compartir, es que nosotros nos ensanchamos y nos estiramos sin parar hasta el último día de nuestra vida y eso lo dice la ciencia, no soy yo la que lo estoy diciendo, bueno, es mi boca en este momento, pero así es y fíjate que tenemos que tener el concepto que yo puedo seguir creciendo y desarrollándome hasta que me muera, pero lo tengo que creer Arturo, si no lo creo, si creo que mi mente ya llegó a su tope, que lo que aprendí en la escuela y se quedó, que ya no tengo más que aprender, pues ahí me quedé, pero en cambio, si como dices tú, aprendemos un idioma, aprendemos un instrumento, tenemos las ganas de seguir aprendiendo lo que sea, nuestra mente sigue creciendo, nuestra mente se desarrolla y allá vamos, como decía un tío mío, le preguntamos, ¿a dónde vas, Toño? y contestaba, rumbo al éxito, perfecto, y hay gente, fíjate que esto está padrísimo, porque sí, en efecto, mucha, mucha vejez como un momento en el cual puedo dedicarme a lo que tal vez no pude hacer antes porque pues, que pues, cosas o no tenía la mentalidad suficiente como para darle una prioridad a mis pasiones, a mis deseos, a mis sueños y ahora lo hago, pero hay mucha gente que se frena y dice, ay no, es que ya no voy a ser bueno, ya no voy a poder esto, pero pues, no tiene que ser así, no hay gente que dice, no, yo quería aprender guitarra, pero ya es que edad, con los congidos, ya no voy a poder aprender la guitarra, sí puedes aprender y sí puedes seguir y sí puedes seguir, puedes seguir, escalera, donde antes era, a lo mejor, de este ancho, pues ahora tienes una escalera que es desampliando tu visión del mundo y las posibilidades que te estás generando en la vida, ¿no? ¿no? Claro, claro, Arturo, y qué bueno que tocas este punto, se nos quedan tantas asignaturas pendientes por la vida, se nos quedan tantas cosas que hubiéramos querido hacer y entonces, si empezamos a incluirlas poco a poco, acabamos con una gran riqueza y acabamos con tantos intereses y con tanta pasión, que verdaderamente ya no nos alcanza el día para todo lo que queremos hacer y esto es padrísimo, que en lugar de que se nos haga estrecha la escalera, se nos haga ancha, como muy bien dices. Aquí la gente está encantada con algo que dijiste, bienvejecer, tomando manos, tomar el control en nuestras manos, la actitud ante la vida y las situaciones es muy importante, saludos, saludos hacia Nati Burgos, que están encantadas con esto que les estás diciendo, ¿no? ¿Quién se va a y yo envejezca bien? Pues nada más que yo, el resto de la gente me puede poder tener apoyos gubernamentales, la sociedad me podrá ayudar de una u otra forma, está en mis manos. Está en mis manos y fíjate, fíjate Arturo, qué dimensión toma, ¿no? En el momento que ya tengo la bola aquí, ¿no? A ver ahora qué hago con ella. Entonces, ya ahora sí yo soy responsable, como decíamos hace un momento, de lo que me pasa y de cómo tomo las cosas que me pasan. Y entonces, de veras entra el miedo, entra la ñañara y dice, ahora sí, ¿qué hago, no? Ya no hay tutía de que, a ver quién, ¿no? Entonces, sí, y me da mucho gusto que a la gente a las personas que nos acompañan les guste este concepto porque de veras una cosa que a mí me gusta mucho transmitir es, está en tus manos y tú puedes, ¿sí? El tú puedes es la segunda parte, ¿sí? En el momento que yo pienso que sí puedo, sí puedo, Arturo. Como decía, si yo pienso que ya no voy a poder tocar la guitarra porque mis dedos ya no van y ni siquiera los muevo, pues ya se me van a quedar inmóviles, pero si aunque no empiecen a ir bien trato y trato y trato, a fuerza de repetir lo podré. Hay algo que a mí siempre me gusta decirle a la gente y es la idea de que al principio, por ejemplo, con eso, con la computadora, el celular, el inglés, pues al principio por supuesto que vas a ser malo, nadie en sus primeros intentos es bueno, pero tienes que aprender a hacerle frente a esta frustración y ni siquiera porque en el momento en que ves más allá y la sobrepasas, vas a ser un poquito más bueno y un poquito más bueno hasta que te vuelvas habilidoso. Lo mismo con bienvenido. Va a ser frustrante porque estás viendo la cuestión del ahorro, de las emociones y viendo que a lo mejor ya te tratan de forma distinta en la calle o que a lo mejor no te están dejando entrar al súper más que a las nueve de la mañana y todo eso va a generar muchísima frustración. Son limitaciones sociales que a lo mejor nos entorpecen bien envejecer correctamente, pero aún dentro de estas circunstancias puede tomar actitudes o puede realizar cosas a nivel personal seguir manteniendo pues la mejor calidad de vida que pueda, ¿no? O sea, puedo enfrentarme a todas estas situaciones que yo puedo controlar y que sí está en mis manos es hacer mis estiramientos todas las mañanas. Eso está en mis manos, manos, que no me dejen entrar al súper, sí lo puedo hacer, ¿no? Así que o sea, a lo que voy con esto es no quiero hacer oídos sordos de todas las muestras de la imaginación y de todas las dificultades sociales que en efecto las personas mayores sí pueden sufrir en una sociedad que sí discrimina a la persona mayor y que sí le resta derecho a la persona mayor. También es fundamental que en algún punto cada persona diga, a ver, sobre que sí puedo decidir dentro de mi día y hacer eso, ¿no? Claro, fíjate Arturo que esto se vuelve una cadena en que cada parte es un eslabón. Mira, si empecemos porque yo me creo que puedo bien envejecer bien, si al súper no me dejan entrar por la pandemia, por los reglamentos, por lo que sea, pero empiezan a ver en el súper o en el gobierno un conjunto de personas mayores que sí podemos, van a empezar a cambiar también su punto de vista, pero entonces, fíjate, la tengo que empezar, yo la tengo que generar desde un lado de la cadena, sí puedo, ir convenciendo a mi familia de que sí puedo, mi familia convenciendo al súper y a la sociedad de que sí puedo, la sociedad al gobierno, y así se va haciendo la cadena, y cada eslabón va contando mucho, pero todos tenemos que empezar a creer, en el momento que uno de los eslabones no cree, ahí tenemos un atolladero. Claro, claro, y esto es fútbol, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque muchas veces queremos manejar esta actitud de que la persona mayor pues tiene que estar acá pasiva, callada, y si quiere, alta, está la voluntad de quien se lo pueda dar, si se lo dan o no, y si no me lo dan, pues ni modo, es cierto, la persona mayor tiene que salir y tiene que decir, oye, espérame, espérame, me estoy tratando injustamente, me estás tratando mal, yo puedo venir al súper a la hora que yo quiero, quiero ir a dar mi paseo por las tardes, yo puedo estudiar, yo puedo manejar el internet, yo puedo, y cuando sumas a toda esa gente mayor diciendo, yo puedo, le va a enseñar a sus familias que es que, y va, y esto va a generar un peso para que también a nivel social vayamos modificar, modificamos sobre la vejez, ya no como personas frágiles y dependientes y que requieren que estemos alrededor con un escudo protegiéndoles porque pobrecitos se enferman y se mueran más fácilmente, sino como los veamos como personas que también son capaces de realizar cosas y cosas y de tomar decisiones y protegerse a sí mismas y de proteger a otras personas porque no se, no se, no se, pero yo he visto mucho de personas mayores que entendiendo la situación actual y que probablemente son un grupo de riesgo, toman más precauciones que la gente joven la que está siendo imprudente y llevándose la enfermedad a casa y son las que no tienen muchas veces humitación para salir a la calle ni hacer su vida normal y o sea, si yo estuviera al súper y me dijeron menor de 40 años solamente puede venir al súper a las 8 de la noche, pues yo también diría oye, espérame, ¿por qué discriminando por mi edad? Pues es lo que está ocurriendo, se está discriminando a las personas mayores por mi edad porque tiene que cambiar. Claro, es que traemos esa costumbre, mira, se ha forjado la idea anteriormente que el adulto mayor tiene muchas limitaciones, pero ahora con el aumento en la expectativa de vida y con la nueva adultez mayor que está existiendo en que los adultos mayores podemos hacer muchas cosas, tenemos mucha fuerza, muchas ganas, muchos deseos de veras de seguir, estos paradigmas tienen que cambiar, no se pueden estacionar, pero esto es, Arturo, a veces me lo imagino como uno empujando al Popocatépetl, que no se quiere mover, de malas costumbras que traemos. Totalmente, totalmente. Algunos de los comentarios, pero antes quisiera agradecer al patrocinador de esta noche que es Arcos Publicidad, a la empresa de diseño gerontológico, tú tienes un negocio gerontológico, un consultorio, un centro de día, una residencia, un cliente que da atención a personas mayores o relacionado con algún tema de personas mayores, entonces necesitas ese mercado, cada vez está más saturado de profesionales y tienes que distinguirte a través de tener una imagen que accione súper, súper bien y para eso están nuestros amigos de Arcos Publicidad. Menciona el anuncio de Arcos Publicidad en Bienvejecer y te van a hacer un descuento sobre todos tus diseños, trabajan en línea, así que no importa en qué parte del mundo te encuentras, aprovechalo porque de verdad es importante, la imagen de ti como profesionista es importante, estoy dejando el link de su página de Facebook, Arcos Publicidad, el mejor aliado para tu imagen gerontológica. Ahora sí, quiero leerte algunos de los contratos de Marta que nos está dejando aquí la gente, están enamorados, de verdad, enamorados y enamoradas de ti y las cosas como son y eso tanto a ellos como a mí me encanta también. Nos está diciendo aquí José Arena, se confirma que el envejecimiento también es cuestión de actitud, por eso es importante tener el proyecto de vida, metas, atiburgos, tomar el control en nuestras manos, la buena actitud ante la vida y las situaciones es muy importante. Dice, gran escritora, felicidades, Marta, Marce, me jubilo de la vida, qué dura, pero qué, pero qué, Edith Escobar, muchas felicidades a la doctora Marta Pardo, gracias por compartir sus conocimientos, maravillosa, yo totalmente de acuerdo. Xochitl Cárdenas, Martita, cuando leí tu libro te comenté que era para la gente joven y joven confirmar, creo que le sería útil para incluir en bienvejecer en su proyecto. Sobre sernos, dicen adultos en plenitud, así tenemos que ser, ¿verdad? Así tienen que ser, porque yo también no soy adulto mayor, pero me encuentro ser una persona mayor moderna. Esta etapa es la mejor de mi vida, logré fundar un lugar con 71 años adultos en plenitud creando bienestar, fue tu libro Marta y lo logré. Mira, Marta, estás, 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 estás inspirando personas, sí, mira, o sea, mira qué emoción, tú, tú, siendo una persona mayor, estás inspirando a otras personas mayores para que saques de esta caja en la cual la sociedad los ha puesto, esta caja de ya no puedes, de ya, de ya te cuido, te apoyo, te doy, te acerco, porque tú ya no puedes, estás haciendo que la gente salga y haga, mira qué maravilla, estás cambiando vida, Marta. Qué emoción, Arturo, de veras, qué emoción, y muchas gracias a todos por sus comentarios, que me emocionan, me dan vitaminas y me llenan de vida. Esto, y a mí me llena de vida también escuchar esto y tu testimonio y los testimonios de todas las personas, me encanta que nos escriban estas cosas, Lili Romero, es decir, puedo, porque depende de la voluntad y la actitud de cada uno de nosotros vivir una vida digna y de calidad en nuestro proceso de envejecimiento, Marta, Laura, saludos, felicitaciones y gracias por exponer con tanto amor, Francisco Arcoar, 5% genética, 25 impronta, 25 tatuaje conductal y 25 opciones para corregir. Las teorías de consumo y continuidad también nos llevan a bienvejecer. Muy bien, Edith Escobar, muchas gracias, muchas gracias. Preguntas, comentarios para Marta, díganos, díganos, una charla deliciosísima aquí con Marta Pardo. Por cierto, cuéntanos más sobre este libro del cual el cliente. Mira, Arturo, fíjate que, como les decía yo, yo empecé como psicóloga clínica, bueno, y eso soy, tengo bien puesto el traje de la psicología clínica, que es algo que me da estructura y fundamento. Después me especialicé en psicoterapia familiar y de pareja, como les decía. Después de bastantes años de estar en esto, perdí a mi esposo y yo tuve un momento muy difícil de una devastación tremenda en mi vida y estaba yo de veras en una oscuridad y tuve la oportunidad de entrar en contacto con el Carl Jung Institute de Chicago y ahí empecé a aprender una nueva manera de ver la vida. fíjate, yo ya era doctor en psicología y sin embargo no sabía estos conceptos. Entonces, me fue muy importante aprender sobre todo lo que decía Jung de la edad adulta y él es el que utiliza y apuñó el concepto de segunda mitad de la vida que me encanta usar porque es lo que nos corresponde en la primera mitad de la vida que es lanzar muchos proyectos, pero estos proyectos se nos van acabando y entonces nos queda toda una vida para seguir con nuevos proyectos. Por eso se llama segunda mitad que también se puede subdividir. Entonces, empecé yo a adentrarme en todos estos conceptos Arturo y empecé a revivir. Empezó a ser como un bálsamo para mi alma y entonces seguía yo ahora, si hago hincapié, en México no había literatura al respecto ni en español ni en español ni nada. Como afortunadamente pude irlo a aprender a Estados Unidos y Europa porque yo tenía hijos en ese momento estudiando en varios países, tuve la oportunidad de viajar a visitarlos y cada viaje yo me llevaba apuntes de bibliografía que quería que quería yo comprar porque empezó a apasionarme el tema entonces empecé a aprender, aprender, aprender y como me gusta el aprendizaje y la investigación bueno, yo los voy a invitar a mi casa a ver el gran librero que tengo de fundamento para el libro. Entonces, un buen día dije, bueno, ya está aquí, tú has dado clases en la universidad muchos años, ¿qué quieres hacer con esto? No te puedes quedar con este conocimiento que ya te revivió a ti, que ya te dio vitamina, ahora tienes tú que darlo a la gente, no te vas a quedar con él y entonces el problema era cómo hacerle a Arturo para de todo lo que yo había estado leyendo ponerle una estructura, entonces la empecé a elaborar, me llevó bastante tiempo darle pies y cabeza para que yo la pudiera enseñar y se me ocurrió entonces no enseñarla en universidades porque dije, no voy a, ahorita en este momento no quiero entrenar gente a que conozca esto sino más bien de plano irme a la gente que está en un momento difícil como yo, entonces lo empecé, empecé a armar un curso que se llamó cualidades de la segunda mitad de tu vida, así, así fue el primer nombre, empezamos a aprender un montón de cualidades que tenemos adentro de nosotros que tenemos que ir reconociendo para ir saliendo adelante, después de varios años de estar en esto y de veras de compartir con mucha gente el vivir, resolver problemas e ir para adelante y compartir sobre todo que no estábamos solas, dije, pero yo lo tengo que hacer llegar a más gente y decidí escribir, pues yo no sabía en lo que me metía Arturo, escribir ya es otra cosa y me llevó varios años pero lo logré y en el libro lo que hago, en mi libro se llama Retos de la segunda mitad de tu vida y en el libro lo que hago es primero exponer la teoría de Carl Jung y de Erick Erickson que son los psicólogos que vieron la edad adulta como otra de las etapas de la vida, ¿sí? Entonces, a través de la teoría de ellos empiezo a explicar lo que es normal en la segunda mitad de la vida y a veces pensamos que ya vamos para abajo porque ya nos llevó la chifosca y ahí estamos. Hay que entender que muchas de las cosas que nos pasan son normales y que tengamos confianza que las podemos resolver. Entonces, se convirtió eso en algo muy poderoso para mí, ¿sí? Transmitir que hay mucha normalidad en la segunda mitad de tu vida. La segunda parte del libro habla de herramientas internas como la actitud, la intuición, la capacidad de decidir, el manejo de las emociones, la resiliencia, desarrollar muchas virtudes y fortalezas, el sentido del humor, que son herramientas que tenemos dentro, tal vez empolvadas, pero que tenemos que traer para que nos ayuden a fortalecer en la segunda mitad de nuestra vida. Ya con eso en mente y muchos años de por medio, escribí el libro que, bueno, no te imaginas lo que ha sido para mí saber que hay gente que ha revivido con el libro. Arturo, si ya nada más a una persona reviví, ya la hice, pero cada día se ve más personas que tomaron ideas, que lo tienen de cabecera y que les sirve de fundamento y de vitamina para seguir creciendo y fortaleciéndose en la segunda mitad de su vida. Claro. Bueno, no te imaginas lo que es. Mira, aquí Mireia Monroy nos está diciendo, a mí me cambió la vida, la vida, charlas con Marta, decidí inscribirme en la universidad, tengo 46 años. Mireia vive en Florida y andaba perdida y se empezó a encontrar y me da un gusto tan grande que esté inscrita en la universidad estudiando psicología. Mireia, arriba y adelante. Siempre, siempre en la escalera vamos, otro peldaño y otro peldaño. también Abigail Sosa nos dice que es un gran tema. Las personas mayores en su gran mayoría son capaces de tomar sus propias decisiones para procurar su autopsia porque no deberían ser tomadas como entes inconscientes e incapaces. Y Benjamín Ortiz, gracias por transmitir mucho por aprender. Marta, es una de encontrar esta visión que tienes tú de la vejez es necesariamente la vejez porque tú ni siquiera lo estás dividiendo en estas etapas entre comillas la infancia y la adolescencia y la adultez sino que estás diciendo ok, esto es la segunda mitad de la vida que hacemos afianzamos las cosas que empezamos a sembrar de más joven y nos encaminamos hacia pues hacia nuestro desarrollo y hacia y hacia continuar creciendo los aspectos que podamos crecer, ¿no? ¿Tú crees que haya un momento de la vida en que por alguna enfermedad, por algún lo que sea, ¿tú crees que hay un momento en la vida de una persona en que pueda seguir creciendo? Mira Arturo, cuando hablamos de enfermedades mentales incapacitantes como Alzheimer, demencia, semiles, ahí sí hay un deterioro real si hay un deterioro biológico que te impide seguir con tu crecimiento, entonces sí hay algunos aspectos que definitivamente son limitantes, pero en general sí podemos seguirle, mira, tenemos ejemplo como el de Stephen Hawking, el científico que con las limitaciones físicas más tremendas él decidió salir adelante, Helen Keller que siendo sorda, ciega, muda, pudo salir adelante y comunicarse, entonces tenemos ejemplos así muy fuertes de gente que de la nada saca toda la fuerza y es un ser luminoso, mira, por eso la imagen de la escalera es importante, a lo mejor si yo tengo alguna limitación, la que sea Arturo, a lo mejor voy más despacio, a lo mejor voy con ciertas limitaciones, pero si yo tengo la idea de seguir para adelante y hacia arriba, seguramente lo voy a lograr y si mis dedos ya no pueden moverse porque me le cuesta mucho trabajo pero de todas maneras los trato de mover, seguramente los moveré, pero a lo mejor más de lento y no como me encantaría, pero el chiste es que yo sienta que tengo mucho en mis manos y aquí es importantísimo transmitir de veras cuando yo piense que no puedo de veras no voy a poder y en el momento que yo sienta que sí puedo voy a poder aunque sea no como yo hubiera querido no sea aunque no sea el 100 que me hubiera gustado pero en algo de ese rango voy a poder hacer algo y entonces van siendo medallitas que me cuelgo Arturo sí y eso también es una mala actitud que muchas veces encuentro en las personas cuando están cuando quieren aprender a hacer algo nuevo después de esta segunda mitad de la vida dicen es que ya no voy a poder aprender o ya no lo voy a poder dominar bien y creo que eso también es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza porque tenemos esta presión social y a lo mejor aquí me estoy ayudando un poquito pero no tardo me prometo este por ser bueno en tus hobbies ¿no? te quieres dedicar a no pues tienes que tener tu marca personal y superar esa marca personal y estar siempre presionado por correr te gusta tocar la flauta y la tocas toda mal pero a ti te gusta pues tienes que tocarla cada vez mejor y tienes que aprenderte estas piezas y tienes que hacer esto y tenemos esta presión a veces incluso hasta nos nos impide disfrutar de aquellas cosas que nos dan felicidad porque las queremos cuantificar o las queremos monetizar cuando esas cosas están para hacernos sentir bien y cuando llegamos a esta segunda mitad de la vida y que mucha gente dice no es que ya mira hay gente que lo hace mejor que yo o ya no lo voy a poder hacer así esta otra gente que lo lleva practicando toda la vida y no se trata de competir hacerlo tú porque te hace sentir bien y porque le está aportando cosas positivas a tu vida tu vida simplemente van a ser que te dediques a eso o que seas inmediatamente bueno o la admiración porque aprendiste el distrito simplemente es porque te gusta y porque te estás motivando para hacerlo de forma pero cuando tenemos esta presión acá imaginaria de ser perfectos en los hobbies nos frustramos y es cuando más lo dejamos de lado ¿no? y es cuando a veces hasta nos amargamos porque ya no voy a intentar nada porque no me sale y a la primera ahí lo voto y con los mayores muchas veces lo vemos con la tecnología y no le aprendí a la primera ya ya esto no sirve o esto no es para mí o ya ya no aprender estas cosas poquito a poquito claro Arturo tú ahorita estás mencionando algo de oro fíjate la diferencia si yo voy por la vida queriendo la perfección ya no la logré ¿sí? porque como no nunca voy a alcanzar esa perfección pues me voy a frustrar y voy a dejar las cosas a medias Carl Jung nos habla de un concepto muy interesante dice no vayas por la vida tratando de ser perfecto sino pleno ¿y qué quiere decir pleno? repítelo por favor repítelo por favor porque es importantísimo entonces no vayas por la vida tratando de ser perfecto sino pleno y pleno quiere decir cada vez un poquito mejor ¿sí? y cada vez completándome más a mí me gusta mucho utilizar la imagen del rompecabezas entonces pensar cada habilidad o cada logro es una pieza del rompecabezas si yo pienso no que lo voy a tener perfecto en poquito tiempo sino que va a ser muy pleno voy a ir encontrando esta pieza esta otra y esta otra y van a ir embonando bien es otra imagen y hasta lo voy a hacer con gusto y no tengo la presión de que tiene que estar perfecto no de veras tache a la perfección lo perfecto es enemigo de lo bueno por favor el concepto de perfección para nada ahora si yo quiero mejorar voy a mejorar de algo que yo hacía ayer por ejemplo o hoy en la mañana ¿cómo lo quiero hacer un poquito mejor? vamos por la vida preguntándonos bueno es si quiero mejorar bueno ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿cómo hoy puedo darle más sabor a un platillo? ¿cómo hoy puedo entenderme mejor el libro que estoy leyendo? ¿cómo hoy puedo discutir mejor la serie que estoy viendo? ¿sí? entonces eso me hace crecer como persona ser más plena pero no tengo que ser perfecta ni abarcar todos los temas ni ser sabelotodo si quiero aprender algo poquito a poco acuérdense que pasito a pasito se llega a Roma pero no nos querramos comer al mundo de un bocado ni perfecto no de veras otra vez Arturo es un tache a la perfección no porque si yo trato de ser perfecto y ya estuve que me paralicé porque nunca voy a completar nada porque nada va a estar perfecto y a mi gusto exacto y lo dejo todo y no llego a nada porque no porque hacia el mejoramiento personal ¿no? ¿no? es esta idea de la vas a regar y vas a cometer errores y te va a salir a tener que regresar y volverlo a hacer en algún momento del camino porque todo eso fue proceso de aprendizaje claro si no fuera o sea imagínate y esto lo quiero relacionar con esta pregunta que hace Ernesto Orsi de ¿qué le sugieres a los que somos de la tercera edad hacer en tecnología? imagínate que tú tomas esto y te dicen lo único que tienes que hacer es apretar este botón dominas perfectamente pues le aprietas el botón y ya eres experto en esto pues no vas a disfrutar disfrutar esto porque no te costó porque no atravesaste un proceso de aprendizaje y porque si es así de fácil pues qué chiste tiene ¿no? pero cuando algo algo complejo cuando algo requiere de de que lo pienses y le razones y le y hasta tengas maña para saberlo usar en el momento en que lo logras pues muchísimo porque es tu triunfo personal claro y fíjate Arturo es que se nos olvida el desarrollo del hombre ¿qué pasa con el niño? el niño primero empieza gateando y tiene que gatear mucho para poderse levantar y dar sus primeros pasos los primeros pasos generalmente son dos pasitos y te cacha tu papá o tu mamá del otro lado ¿sí? y así vamos entonces tienes que ir dominando el caminar luego tienes que ir dominando el correr ¿sí? pero esto se nos olvida es que la vida así es en todo lo que hacemos tenemos que irnos a gatear para mejorar pero en base a la práctica y practicar más y más vamos a desarrollar un talento ahora como dice Ernesto a los que mando saludar con mucho cariño mis amigos Malú y Ernesto es importante saber que efectivamente cuando es nada más apretar un botón pues voy a subirme al elevador aprieto el botón quiero ir al piso 3 y pues voy al piso 3 pero no tuvo mayor ciencia pero qué tal que mira también un paralelo con los niños los niños chiquitos no pueden llegarle a todos los números del tablero de un elevador entonces los niños que viven en mi edificio es muy curioso tú los ves desde chiquitos y ya es un gran alegría tocar el piso 1 y luego meses después me dicen ya puedo tocar el piso 3 mira y a veces es saltando pero es un gran logro ya no es nada más un hecho que subieron al elevador y lo pueden hacer fácilmente no es un logro cada vez se nos olvida esto y en la magia del ir aprendiendo poquito a poco pasito a paso vamos teniendo una satisfacción inmensa Arturo porque vamos viviendo plenamente ese momento lo disfrutamos ya aprendí algo ya lo hago mejor que ayer claro que me parece eso me parece maravilloso y yo lo relaciono mucho con personas que no saben usar el celular y de pronto de la nada te mandan un mensaje de whatsapp Arturo como estas mira ya se ya se mandar mensajes ya te puedo mandar una foto ve tomé esta foto planta que tengo y te la mando para que la veas mira que bonita está o sea el objetivo no es planta el objetivo es que esta persona quiere compartir contigo ese triunfo los que estamos en la primera mitad de la vida decimos ay pues que chiste tienen nada más mando un mensaje pero para esa persona es importantísimo ese triunfo y siento que si que si alguien quiere compartir un triunfo contigo tú debes saber que la persona te tenga la estima suficiente como para querer mostrarte que está avanzando porque porque no es cualquier cosa significa o sea estás tan especial y tan privilegiado en el cual la persona quiere compartir su felicidad su logro su logro su triunfo que cosa más maravillosa es estar ahí claro Arturo me gustaría aquí compartir contigo y con nuestro público fíjate que cuando yo empecé a escribir el libro no sabía casi nada de computación entonces por supuesto que lo empecé a escribir en la computadora pero pronto se me perdía la imagen se me encendía y se me apagaba la computadora bueno me pasaron todas las peripecias que quieras por no saber pero era tal mi necesidad de veras de empezar a escribir que dije no esto no me no me va a impedir el escribir el libro el que yo no me entienda con la computadora me fui a Office Max compré blogs amarillos Arturo y empecé a escribir a mano y lo escribí a mano me lo eché a mano tengo aquí los manuscritos que los puedo compartir con quien quiera y a la antigua como yo hacía mis trabajos de niña por ejemplo empezaba a escribir un tema ya lo terminaba pero al rato quería aumentarle algo entonces con durex con scotch tape le cortaba y le añadía y entonces empecé a hacer como papiros largos de los temas y tenía mi casa en los sillones iba yo poniendo los temas nadie los tocara porque se despegaban Arturo pero fue una satisfacción como de hacerlo con tierra así como si fuera barro con el que yo estoy haciendo mi escultura de la vida era ir escribiéndolo a mano luego necesité cinco personas que lo capturaron para que se pudiera digitalizar pero así fue porque yo necesitaba hacerlo y no me iba a detener el que yo no me entendía con la computadora pero yo no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo era imposible entonces lo hice así y claro en el momento que gracias a Dios no me entró la perfectitis y dije punto final al libro ya hasta aquí llegué entonces ya pude empezar con clases de computación y ya empecé a ser mi amiga de la tecnología que antes no podía y mira ahora pero lo que tú dices de por ejemplo yo con gran alegría vengo y te escribo un texto que ayer no podía Arturo me va a dar un gusto inmenso que tú estás en tu primera mitad de la vida lo aprecies para mí va a ser un reconocimiento maravilloso y así va siendo el bienvejecer y el que le empecemos a demostrar a la sociedad que sí podemos que tú también aprecies necesitamos las respuestas de los otros ¿sí? entonces de un hombre como tú que dice ay Marta me escribió un mensaje que ayer no podía hacer pero que hoy sí que a lo mejor su nieto le enseñó a hacer imagínate qué riqueza qué maravilla ya sé Arturo y te lo voy a decir y tú Arturo dices Marta qué padre lo reconozco bravo bueno eso es maravilloso y si tú no vas diciendo a la sociedad a las personas de tu edad que vas encontrando que las personas mayores podemos hacer cosas que no imaginabas Arturo se va haciendo la cadena de la que hablábamos y yo espero que pronto de veras empecemos a convencer pero necesitamos convencernos nosotros primero de aquí y de allá que sí se puede ahora le vamos como ejército como ejército la cadena esta que hablamos así mano a mano eslabón por eslabón sí se puede y sí podemos y vamos a demostrarlo no como un desafío feo sino como que sí podemos por favor sociedad véanos de otra manera porque podemos ser muy útiles nos vamos a enriquecer todos si la sociedad nos ve como personas visibles capaces que si nos ve como invisibles inmuebles que ya nomás nos van a arrumbar claro todo todo se necesita del joven que cree en nosotros y del adulto que cree en ti en uno mismo se necesita de las dos fuerzas Arturo y luego de muchas más fuerzas no podemos solos ahora quiero terminar con esta pregunta una persona en la primera mitad de la vida empezará procurarse un buen envejecimiento envejecer para la segunda mitad de la vida Arturo es que mira si nosotros empezamos desde muy jóvenes a pensar con la expectativa de vida que hay ahora probablemente viva muchos años los jovencitos de ahora ya pueden pensar que pueden vivir 100 años fácilmente pues ¿qué van a hacer? porque tienen mucha vida entonces ¿qué van a hacer con esa vida? entonces si es necesario que empecemos a aprender el arte de bienvejecer desde jóvenes a mí me encantaría si hasta lo empiezan a incluir en la universidad y en las prepas como una materia importante mira yo en la universidad nacional di la materia de desarrollo del hombre entonces tenía que dar todo desde la niñez hasta la edad adulta y lo que yo encontraba era mucho material para la niñez la adolescencia pero casi nada para la edad adulta no se sabía nada pero ahora que ya estamos sabiendo Arturo tenemos que transmitirlo y decir todos tenemos que aprender porque si tienes que planear si vas a vivir muchos años con el favor de Dios ¿qué vas a hacer con ellos? ¿cómo los vas a planear? y así como planeas otras cosas en tu vida tomártelo muy en serio bienvejecer es algo que podemos aprender bienvejecer es un arte que tenemos que ir madurando y practicando todos los días para hacerlo lo mejor que podamos lo más pleno que podamos no perfecto pleno que podamos lo más pleno que podamos me encanta Marta la gente en los comentarios está vuelta loca Alina nos está diciendo todo mi respeto y admiración saludos desde Acuña Coahuila Elsa Hernández saludos doctora Martita Martita que reviven no solo la mitad de la vida en estos tiempos de confinamiento vienen muy bien Mireia estoy feliz Manuel Guerrero manda saludos de acuerdo la presión social y la crítica pueden ser devastadores volví sorda selectiva adultos plenitud me gusta mucho lo que tú expresas en la plática Arturo muchas gracias gracias Marta querida extraordinaria tu plática como siempre que maravilla que ayudas a tantas personas como un ángel con un rayo de luz para sentirse plenos te quiero mucho y te admiro Ernesto sí hola Marta la marco por tu libro y me ha servido mucho en mi carrera Gina Moreno felicidades por tan excepcional invitada Marta con muchos logros pero su sencillez su resiliencia su generosidad la hacen más admirable aún una mujer que es un ejemplo de autonomía y dignidad abrazo grande con harto cariño Gloria Villarreal muy útiles tus enseñanzas en el libro Angie Lu fuertes palabras me encantó es necesario insistir Elsa saludos doctor gracias por transmitir sus conocimientos que ayudan más en estos tiempos de confinamiento que interesante Marta Antonia Siman extraordinaria la plática felicidades Marta es una gloria de verdad charlar contigo entre ti y de tu perspectiva en la vida y sabes que fue lo que más me encantó originalmente de lo que íbamos hablamos de el arte de bienvejecer desde una perspectiva un poquito más más hacia qué hacer y tú hablas no nada más de todo ese enorme enorme que no se es sino de tu experiencia personal tú eres un vivo ejemplo de que y que seguimos en esa escalera muchas gracias por compartir tu historia muchas gracias gracias en el cual otras personas están compartiendo su historia de envejecimiento exitoso la motivación que tienen para seguir creciendo y cumpliendo sueños de verdad te agradezco mucho que hayas compartido conmigo y con nuestra audiencia hay algo más todavía más con nosotros Arturo yo agradezco infinitamente esta oportunidad desde que tú me invitaste y a mí me encantó que tu programa se llama bienvejecer dije es que esto nos permite tratar tantos temas porque bienvejecer es algo a lo que tenemos que llegar bienvejecer es algo que tenemos que visualizar y planear e ir practicando todos los días si yo pienso que nada más voy a vivir 30 años pues bueno se me va a acabar pronto la vida pero si ahora la perspectiva es más amplia de veras tengo que ponerle ganas al asunto de bienvejecer porque si mal envejezco pues también es mi responsabilidad entonces hay la opción malvejecer o bienvejecer nosotros decidimos por supuesto y dentro de esta selección y dentro de esta elección elección y elijan a bienvejecer no nada más en sus vidas personales sino integren bienvejecer en su vida como suscribiéndose a nuestro canal estamos en facebook en twitter en twitter en tiktok en todas las redes sociales para que ustedes formen parte también de esta hermosa comunidad de amor y de aprendizaje mutuo y de apoyo entre todas las personas que estamos en la red bienvejecer y el crecimiento lo llevamos de aquí al mundo de allá afuera en donde nos va a permitir un mejor planeta y una mejor sociedad en la cual envejecer de eso se trata cuando cada vez conocimientos y esfuerzos para que cada vez podamos tener un espacio bienvejecer muchísimas gracias la comunidad del bienvejecimiento Arturo comunidad del bienvejecimiento me encanta me encanta hacer cada vez que esta comunidad y llegue a más gente porque pues todos tenemos que bienvejecer ¿no? ese es el objetivo que no sea un privilegio sino que sea la nueva normalidad y que la gente esté acostumbrada a echarle ganas a tomar el control de sus vidas a aprender cosas nuevas a salir a salir de las dificultades que se puedan encontrar y a no quedarse pasivos ante la vejez de la comunidad de bienvejecimiento Marta muchísimas muchísimas gracias por haber estado hoy y por compartir toda esta maravillosa persona que eres tú y las personas que también nos acompañaron el día de hoy en la transmisión nos pregunta Pilar si va a quedar aquí grabada en nuestro en nuestro canal y aquí lo pueden ver y también lo pueden ver en nuestro canal va a subir próximamente les invito a la charla que voy a tener la próxima la próxima sesión que es 28 voy a estar aquí transmitiendo con Gina Romero ella es directora de la Casa Romero y vamos a hablar sobre el Gerontofés que es una iniciativa de reactivación económica que están implementando para el día de la persona mayor es una iniciativa que incluye a las personas mayores aparentemente más frágiles que son las de las residencias y las lleva a la sociedad a pertenecer y a sentirse parte de una sociedad de forma totalmente segura así que viernes con Gina Romero a las 8 y media de la noche hora de México para el próximo tema de Bienvejecer de nuevo Marta por haber estado aquí el día de hoy y gracias a toda nuestra audiencia de Bienvejecer yo soy Arco de Arco Cerdo que seguimos en pandemia seguimos en cuarentena así que cuídense cuídense las manos no se toquen la cara y tomen las decisiones para estar no aislados muy importante no aislados nunca para más información de Bienvejecer hasta la próxima muchas gracias ya